¡Hola! Bienvenidos a la institución educativa Alfonso y Perguerosco. El día de hoy les voy a enseñar la revista en la institución. ¡Bienvenidos! ¡Síganme! ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a la revista Uposciencias. Nosotros llevamos tres años en funcionamiento, pero los estudiantes se integraron al comité editorial hace un año. Nuestra revista está en formato digital y tenemos algunas en formato físico. Nuestra página www.gruposciencias.com es la revista. La revista se basa en temas de ciencia, medio ambiente y los temas que puedan surgir a lo largo de esto. La finalidad de nuestra revista se acercará a los estudiantes a un debate y divulgación de las ciencias naturales. Nuestra revista es importante ya que así ayuda a los estudiantes de la institución participen más en esta y sigan su camino académico con la revista, ayudándolos en temas académicos. ¡Chau!